3. Tratamiento farmacológico. Los antiarrítmicos modifican las alteraciones de la formación y la conducción de los impulsos asociados con la contracción del músculo cardíaco. Estos agentes se clasifican en cuatro grupos de acuerdo con sus efectos sobre los potenciales de acción de las células cardíacas. 4. Aunque los fármacos de una categoría tienen efectos similares sobre la conducción, sus acciones hemodinámicas pueden variar significativamente. 5. Los fármacos de la clase 1 bloquean los canales de sodio rápidos. Como esta clase afecta la conducción del impulso, la excitabilidad y el automatismo en diversos grados, se la subdividió en tres grupos. Los de clase 1A, abre paréntesis, por ejemplo, quinidina, procainamida, disopiramida, cierra paréntesis, 6. Disminuyen el automatismo por depresión de la fase 4 del potencial de acción, reducen la conductividad por la prolongación moderada de la fase 0 y prolongan la repolarización por la extensión de la fase 3 del potencial de acción. 6. Como estos fármacos son efectivos para suprimir focos ectópicos y para tratar arritmias por reentrada, se emplean en caso de arritmias supraventriculares y ventriculares. 7. Los fármacos de la clase 1B, abre paréntesis, por ejemplo, lidocaina, fenitoína, mexiletina, cierra paréntesis, 7. Disminuyen el automatismo mediante la depresión de la fase 4 del potencial de acción, 8. Ejercen efectos escasos sobre la conductividad, 9. Disminuyen la refractariedad al acortar la fase 2 y reducen el tiempo de repolarización. 9. Por la disminución de la fase 3. Solo se utilizan para tratar arritmias ventriculares 10. Ejercen efectos débiles o nulos sobre la contractilidad miocárdica. 10. Los fármacos de la clase 1C, abre paréntesis, por ejemplo, flecaínida, propafenona, moricicina, cierra paréntesis, 11. Disminuyen la conductividad por la depresión marcada de la fase 0 del potencial de acción, 11. Pero tienen poco efecto sobre la refractariedad o sobre la repolarización. 12. Se emplean para tratar arritmias ventriculares potencialmente fatales y taquicardias supraventriculares. 13. Los fármacos de la clase 2, abre paréntesis, por ejemplo, propanolol, nadolol, atenolol, timolol, acebutolol, metoprolol, pindolol, esmolol, cierra paréntesis, 14. Son bloqueantes beta adrenérgicos que reducen el efecto del sistema nervioso simpático sobre la estimulación del corazón. 14. Estos fármacos disminuyen el automatismo por medio de la depresión de la fase 4 del potencial de acción y reducen la frecuencia y la contractilidad cardíacas. 15. Además, son efectivos para tratar arritmias supraventriculares y taquiarritmias secundarias a una actividad simpática excesiva, 16. Pero no tienen utilidad en las arritmias graves como en la taquicardia ventricular recurrente. 16. Los fármacos de la clase 3, abre paréntesis, por ejemplo, amiodarona, bretilio, sotalol, cierra paréntesis, prolongan el potencial de acción y la refractariedad. 17. Se usan para tratar arritmias ventriculares graves. 18. Los fármacos de clase 4, abre paréntesis, por ejemplo, verabamilo, diltiazem, nifedipina, bepridilo, nitrandipina, felodipina, isradipina, nicardipina, cierra paréntesis, 18. Bloquean los canales de calcio lentos, lo cual deprime la fase 4 y prolonga la fase 1 y fase 2. 19. Al bloquear la secreción intracelular de iones de calcio, reducen la fuerza de la contracción miocárdica y disminuyen la demanda de oxígeno en el miocardio. 20. Se utilizan para retardar la respuesta ventricular en las taquicardias auriculares y para eliminar taquicardias. 21. Hay otros dos tipos de antiarrítmicos, los glucósidos cardíacos y la adenosina, que no se incluyeron en este esquema de clasificación. 22. Los glucósidos cardíacos, abre paréntesis, por ejemplo, digital, cierra paréntesis, disminuyen la frecuencia cardíaca y se emplean para tratar arritmias como la taquicardia, el aleteo y la fibrilación auriculares. 23. La adenosina, un nucleósido endógeno presente en todas las células, se emplea como tratamiento intravenoso de emergencia para la taquicardia supraventricular paroxística que compromete el nódulo auriculoventricular. 24. Este fármaco interrumpe la conducción de ese nódulo y la producción de estímulos. 24. Este fármaco interrumpe la conducción de la compañía de la passive dispuesta sin すadno a la fibrilación humana no establecido cont Lie다.